Hoy nuestro Ñoñómetro de versión beta se internacionaliza un poco. Les voy a presentar a uno de los youtubers más conocidos, no solamente en su país natal, México, sino también aquí en Colombia. Está con nosotros Gabriel Montiel, más conocido como Whatever. ¡Qué morro! Bienvenido al Ñoñómetro de versión beta. Yo soy un youtuber de México, hago contenido, no solamente videoblogs, hago series, tengo otros canales y todos, en general, van relacionados a la comedia. ¿Qué es? ¿Wherever tu morro? El nombre primero era el apodo de un amigo con el que empecé el canal y seguramente lo conocerán, es un virus en Facebook, se llama ¿Wherever güero? Como yo empecé a hacer los vlogs y esos se hicieron muy virales, entonces la gente me empezó a conocer a mí como ¿Wherever tu morro? Y pues, bueno, ni modo, ¿no? Yo le robé el nombre. Contanos un poquito qué se va a encontrar uno aquí en este canal. Ahí hay muchísimo contenido y los temas son variados, ¿sí? Amor, amigos, familia, aviones, hasta las bellas artes, hay de todo, porque ya llevo ocho años haciendo esto, entonces hay que buscarle, ¿no? 10 millones, 350 mil, 395 suscriptores. ¿Cómo se logra tener 10 millones de suscriptores en un canal en YouTube? Pues con constancia y con tiempo, al menos a nosotros nos ha costado, nos ha costado trabajo el sacar las ideas, el darnos a conocer, no solamente en México, en otros países como Colombia y de hecho es de nuestros países donde más nos ven después de México. Viniste precisamente con este otro personaje, un youtuber también argentino, presentarnos, por favor, a nuestro siguiente invitado. Pues mi pareja, gracias. No, es un gran amigo, es de Argentina, es el número uno de Argentina y él es Lucas Castell. ¡Oh, Castell! Así como Gabriel, soy yo, bueno, otro chico que hace videos en internet para divertirme y también divertir a las personas que me miran. ¿Cómo te metiste vos en este cuento de ser youtuber, Lucas? Yo veía a otros youtubers y yo decía, qué bueno que estás. A mí me divertían y dije, también quiero hacerlo. Agarré la cámara, me acuerdo que mis papás se habían ido, me dejaron solo y bueno, aproveché, empecé a filmarme, eran horribles los primeros videos. ¿Cuál fue el primer video que Forever Tomorrow subió a su canal? Fue como un canal de cualquier persona que subió un video así que estaba con sus amigos, así, ¿no? Entonces yo subí uno que estaba bailando y cantando con otro amigo que ya me lo borraron porque tenía contenido que no era mío, pero estaba cantando canciones de Juan Gabriel y ese fue el primero, sin ningún fin, más que el de subirlo y entretenernos. Mi primer video está en internet, no es que lo borré ni nada. No, me senté y dije, bueno, voy a hablar de las cosas que me pasaban porque en ese entonces no sé por qué veía fantasmas. Así que, bueno, empecé el primer video así que parecía más que para hacer reír, parecía un documental que te hacía dormir. El video con más reproducciones, chicos. Hice uno con Eugenio Derbez y ese en tres días tenía tres millones de visitas, así, una locura. Ese fue bueno. El que más tiene, tiene cinco millones. Allá en Argentina hay como una clase social, digamos, que se llaman Turros y yo lo que hice fue parodiarlos, pero de una forma tan sana que hasta ellos se rieron del video. No es que me querían pegar, no. Se rieron ellos mismos, así que ese video se viralizó. Fue el que dio a conocer el canal. Chicos, ¿qué están haciendo ustedes aquí en Colombia? Pues, vacacionando. Vinimos más que nada para conocer a los fans de Colombia que teníamos muchas ganas de conocerlos y la verdad nos llevamos una sorpresa. Fue muy bueno. La gente muy respetuosa, o sea, fanática, pero a Lucas en Argentina lo hubieran matado. La gente es como The Walking Dead. Te agarra el pelo, la ropa, es todo así. En Argentina la gente está muy loca. Muy bien, chicos, esta sección del guiñómetro de versión beta tiene una partecita que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Cortas. Sí. ¿Están listos? Está bien. Muy bien. Lucas, ¿cómo suena tu celular? Con el ringtone que vino, porque todavía no me dio tiempo a cambiarlo. ¿El tuyo? ¿Cuál es la imagen del fondo de pantalla del celular? Una con los fans que estamos. La que venía con el celular. ¿Aplicación favorita en tu celular? YouTube. Tinder. ¿Qué navegador prefieres? El Chrome. Un Chrome. ¿Cuál se niegan a utilizar? El Internet Explorer. Firefox. ¿El mejor YouTuber que conozcan? Híjole. Lucas Castell. Lucas Castell. No, en realidad no sé. ¿Bicicleta o nave espacial? Bicicleta. Bicicleta. ¿Cuál es el mejor invento de la humanidad? El Internet. Sí, también. Yo no sé. Puede ser. ¿Comediante favorito? Híjole. Este, no sé. Eugenio Derbez. Chastirito. Chicos, por último, mensaje, un consejo. No sé, un saludo a todos los que están encarregados con este cuento de ser YouTubers. Háganlo porque les gusta, sean responsables y no se desesperen que me tardé cinco años en poder vivir de esto. Y yo también les quiero decir que sean ustedes mismos, no lo hagan porque van en busca de algo como fama o dinero. Pero simplemente háganlo por mera diversión, que las cosas lindas llegan solas. Muy bien, chicos. Como los hemos visto además en esta visita a Colombia y a Medellín, tan contentos con este asunto de la cultura paisa, nuestro Ñoñómetro les tiene un regalo. Muchas gracias. Para que nos recuerden. Háganle pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Como así.